muy buenos días bienvenidos un día más al canal 50 por ciento aquí dice 44 pero lleva un 50 por ciento y ostras oye si no vamos a la gráfica hay mucha gente dice pero como un 50 por ciento si lo que llevas calle que lleva a su objetivo y ahora se está apoyando en él algo aproximado ya chicos pero es que claro las gráficas están logarítmicas si la vemos en normales pues entonces ya vemos que de toda esta subida vale entonces si ya tenemos al pico 50 por ciento desde el máximo donde estamos aquí tacatas hasta ese mínimo 50 por ciento ahora bien ahora bien esto quiere decir que se va al carajo hombre mirar cómo estaba la sobrecomprar si es que tarde o temprano tenía que hacerlo lo que lo ha hecho más tarde que temprano ha sido tremendo enhorabuena a los premiados yo te es lo que tengo que decir eso seguro ahora bien ahora hay que andarse con mucho ojo porque bueno la cosa puede irse de madre y bueno y luego volver a ir alza de cuidado o sea esto mira lo que pasó el ciclo pasado con la shiva por ejemplo y mira dónde está ahora estas cosas no hay que tomárselas como una tontuna bien dicho esto vamos a ponerlo otra vez el logaritmico porque utilizamos el gráfico logarítmico en vez de normal pues para poder ver bien todos estos escaloncitos que hace por el camino vale si no no podríamos verlo bien entonces al final todo se dibuja de forma diferente yo pongo aquí una línea así y si él me vengo arriba pues bueno puede cambiar pero en este caso lo cambia porque las líneas también bueno ya lo explicaré un día venga vamos al día próximo voy a enrollar qué pasa con aquí acenturo acenturo dice que la mayoría de las empresas no están preparadas para la inteligencia artificial a ver en el mundo no sé pero ya os digo que en españa seguro que no porque no están ni siquiera privadas para internet con lo cual como cojones van a estar preparadas para la inteligencia artificial o sea y esa es la realidad es decir muchos todavía se están pensando si cojo el que digital con los famosos fondos europeos no cojo aquí digital pero todo para hacer una web de mierda o sea a lo mejor un software de facturación y poco más de verdad que bueno alguno alguno se ha estrellado bueno se ha exprimido el coco y ha conseguido hacer hasta una un software de citas o sea acojonante entonces bueno evidentemente pensar en la y aquí pues eso es un poco de locos solamente para empresas punteras que realmente están al día y que quieren estar al día porque la cuestión es solamente estar al día sino que quieran estar al día en fin vamos al lío que hay tajo bitcoin bitcoin de momento el ayer hablábamos que podía ser la posibilidad de que vinieramos hiciera un pulvo a cada zona de la vivencia rebote y bueno de momento eso es lo que parece que ha querido hacer si nos ajustamos a las líneas vamos a ponerlo vale que no sea no queremos complacernos vale lo que queremos es simplemente para irnos a el toque el toque el toque siempre se dice no si tú tienes una línea de tendencia vale y te vienes aquí dice venga yo la voy a llevar a los cuerpos llevar a los cuerpos si la vas a llevar a las mechas llevar a las mechas hay gente yo lo hago las dos sitios vale yo siempre me cuando me pongo a hacer la línea de tendencia suelo llevarlas a los dos sitios y muchas veces veis que tenemos un hueco entre medias que digo bueno pues una zona en la que posiblemente tengamos una mecha total al gusto vale al gusto yo soy más partidario de las mechas existen es decir son movimientos a los que ha ido el precio no podemos desdeñar lo es decir si aquí ha habido una mecha y las mechas se nos ha venido aquí vale pues hay que contar con ese margen vale tenemos que contar con ese margen sí sí o sí porque ten en cuenta que esta mecha aunque es ese paso que está ese paso está llegó al punto está llegó al punto y alba y esta otra llega a punto decir tenemos tres mechas que han llegado un punto exacto dos que han sobrepasado bueno pues ahí tenemos cinco toques en una línea de tendencia o en una línea horizontal es mucho mejor mucho mejor que tener por ejemplo aquí una y dos no hay color vale en este caso yo lo puse a los cuerpos porque a lo que me interesaba en ese momento no por no por complacencia sino porque quería ver si había un cierre por debajo mi alerta era un cierre por debajo no era una mecha porque muchas veces sí que es cierto que las mechas son importantes para ciertas cosas y para otras menos pero para los cierres al cierre era importante no perder la zona si perdíamos la zona al cierre donde nos vamos a la zona anterior como norma general ahora no ha pasado bien fantástico si no ha pasado pues seguimos al alza tenemos una estructura bastante maja fijaros que hicimos este este máximo ahora aquí al cierre no hay un máximo a la mecha si hay un máximo nuevo vales es un poquito más alto no no es importante decir no es no es algo definitivo pero bueno bien ataque al máximo no puede baja coger dinerito hace pulvaca la línea de tendencia y vuelve a rebotar al alza esto es en muy corto espacio de tiempo en él aquí si no vamos a diario estamos hiper alcistas pero estamos hiper alcistas pero de hiper hiper vale si estamos en la parte superior de todo este canal estamos en la parte superior y seguimos ahí insistiendo esto es debido al fomo que hay mientras ese como no desaparezca no vamos a ir a la parte inferior que yo creo que es mucho de lo que nosotros lo que buscamos ir a la parte inferior bien de este canal de color naranja bien a la línea de tendencia verde vale que viene de tiempo a sí entonces bueno bien sea un sitio bien sea el otro a mí me es indiferente tarde o temprano lo vamos a tocar bien sea esta línea de tendencia bien sea esta otra tarde o temprano la vamos a tocar y esa es la jugada para la que tiene que estar preparado yo sé que es complicado yo sé que es difícil yo sé que es imposible esto no va a volver a pasar ese precio lo vas a volver a ver a ver torres más altas han caído y el propio bitcoin nos ha demostrado que eso no es así eso es mentira vale qué pasa que ahora mismo hay un activador tremendo que se llama etf y que bueno pues que la gente no no para de de ir a por él bien eso está bien y para nosotros nos viene muy bien muy bien para aprovechar ese momento para las que únicamente tienen ese hold pues bueno que ni se preocupen aunque baje hasta ahí va a ser una caída equis de un tiempo y luego ir a danzar y para los que estemos también haciendo trading para alimentar ese hold que iba a largo plazo que nos que no nos preocupa pues simplemente tenerlo muy presente muy muy presente y a medida que esto sube que lo que digo siempre cuando el precio sube que hace mi confianza justo eso baja con lo cual mi riesgo baja vale yo llevo un par de días avisando que bajo mi riesgo reduzco el riesgo reduzco la la cantidad de operaciones y la cantidad de dinero en operaciones esperando un largo en el momento de la aprobación y un corto posterior que voy a hacer el corto voy a hacer el largo que no lo sé no sé si voy a estar si lo voy a poder aprovechar no tengo ni idea una parte de largo seguro de corto no lo sé no lo sé pero en tiempo de largos hacer cortos cuidado porque puede haber una volatilidad enorme y en cuestión de horas hacer pim pam pim pam y fundir arriba fundir abajo fundir arriba fundir abajo fundir fundir abajo y fundir a todo hijo de vecino o sea que al oro con esto vale al oro con los juegos y con la cantidad que juegas en ese momento porque si juegas porque va a ser un juego vale va a ser un juego y un juego bastante macabro sobre todo para algunos yo os lo digo en la comunidad porque lo que no quiero no me gusta es que haya ese tipo de víctimas no me mola quiero que si pierdes algo lo pierdas con cabeza que sepas porque lo has perdido que puedas analizar lo que puedas mejorarlo y que a partir de ahí la siguiente pérdida vale ya no sea así en fin dicho esto tenemos habito en subiendo la dominancia del usb bajando 1 y medio del usb bajando otro 160 también y por otra parte el mercado subiendo por encima del 156 muy bien al casi el 157 eso es una cosa bastante buena fijaros que toque toque un poco parecido como estaba en diario toque 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 a la línea de tendencia vamos a la zona así que bueno bien bien de momento a ver si conseguimos romper más o menos ahí podríamos ser puristas y nos ponemos aquí tenemos un toque de dos toques tres toques y aquí lo intentamos al salir y está ahora es que se sale si totalmente totalmente de acuerdo sea una o sea la otra lo importante es que lo consiga que rompa la lanza y se nos venga otra vez a la zona de 161 al máximo bien entonces bueno lo está haciendo bastante bien que sube su dominancia baja que quiere decir esto baja la dominancia del usb del usb y la de bitcoin a pesar de que bitcoin sube y de que el total market sube bueno pues evidentemente que quiere decir esto que el dinero se está yendo a altcoins el dólar index por su parte bueno relajadito en esa zona baja y qué pasa con las altcoins que hay vida más allá de bonk por supuesto que sí tenemos en pérdidas muy poquitas veis que entre el 6 y el 1 por ciento nada tenemos aquí cp store un poquito no del vr dag okt y unibod y boca cosa los cortos de bitcoin que siguen ahí cayendo hay que no no consiguen pasar esa línea de tendencia así que vamos a la parte positiva que nos interesa bastante más y tenemos stx 18 52 18 47 muy bien después de romper y cerrar ayer vale aquí arriba bueno cerró un poquito más abajo pero vamos que en la entidad de 6 0 en los máximos a tonte un poquito con ellos a romper los máximos anteriores rotos a por el objetivo del 1 75 1 77 vale más o menos a inyecte ole 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 otro 18 por ciento esto es cuanto más suba luego cuando caiga y más amortiguaremos esa caída vale entonces bueno pues ahí ahí estamos niar 14 por ciento muy muy bien por niar al objetivo vale clavadito ahora lo que le toca es intentar romperlo pero con mucho cuidadito yo soy más muy partidario de hacer cosas como ha hecho aquí acumular un poquito más para luego romperlo con más fuerza presets sigue subiendo 0 48 aunque quiere decir que nuestros presets valen más dinero lo que ayer eran 42 euros hoy son 48 euros by the face por la cara bien mina 10 10 con 42 por ciento veis la subida acumulativa que ha hecho muy buena muy buena por encima siempre de toda esta zona de ruptura que la zona principal que tenían que romper todas las sal coins vale pues ahora le toca superar este máximo que hizo aquí con este pivote vale más o menos el 1 vamos a dejarlo que sí que 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 los los el dólar lo supere a partir de ahí nos veníamos al 1 24 vale es una pasta solamente ese movimiento es una pasta y a este siguiente pivote ni os cuento unos 60 vale celer per bet que también está en cartera otro 860 al alza rompiendo la línea igual el primer objetivo de ruptura era toda esta línea verde de abajo como todas las sal coins siguiente objetivo que no estamos viendo el ejemplo anterior vale lo tenemos aquí bien claro ves cómo lo está haciendo ya y venga a por ello siguiente parada pues tenemos aquí unos puntos de pivote bastante interesantes en la 0 44 de 0 35 cuidado es un bocado muy interesante y vuelvo a repetir es igual veis en mina esta zona vale es la que ve súper al principio vale está de aquí abajo y ahora esta otra este cuerpo de acumulación principal vale si vamos a mina es mina el que tiene que superar vamos a ponerle la línea o no la tenemos puesta para atrás ahí lo veis taca 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 entonces vez si está en eso pues ya lo ha hecho hay unas cuantas que ya lo han hecho hay otras que todavía no han hecho hay alguna que todavía ni siquiera ha salido de su mierda pero bueno poco a poco waves 3 cuarta de lo mismo veis que veis punto de esta waves la primera línea roja es la primera que tenía que romper esta zona que tenemos aquí es una zona además bastante antigua vamos a ponerle la línea verde en este apoyo que hay aquí ahí ese apoyo resistencia 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 bueno esa la que tiene que romper va con un poquito más de retraso vamos a quitar este que ya es antiguo es un tp antiguo así que bueno ahí va una vez que la rompa objetivos tenemos en cuatro y un poquito por encima luego ya en cuatro y medio beck a yod phantom 67 por ciento jaja igual veis la parte baja que rompió y ahora está intentando ir a este toque este toque toda esta zona la que tiene que romper está en ello vale así que muy bien el de la hashtag a llevar también la tenemos en cartera evidentemente y ahí va intentando ir romper este máximo que hizo aquí de momento lo está labrando así que bueno a ver si va a su pico lo dicho no siempre que rompemos estas líneas de tendencia lo que buscamos es ir a su inicio su inicio donde está en la zona de 1 y estamos todavía en 0 87 así que que siga como el conejito de duracel naka también ahí ha hecho todo su movimiento salir de la parte baja salir de la parte intermedia e ir a tocar ya la primera resistencia es importante es una casi está mucho más adelantada que el resto en ese aspecto así que bueno de momento de relax está en su en su momento zen diciendo hey cuidado pero fijaros como según ha llegado al 50 por ciento de resi ha empezado ha rebotado ahora dónde está la historia donde está la cuestión aquí pues tenemos que tirarnos una línea de tendencia de decir que me la rompa vale que me la rompa si vamos a cuatro horas vale ver que la estructura vamos a ponerle en la lt más o menos aquí cuando sí más o menos hay que ponerla en su sitio ahí ves mira vamos a ampliarla para ponerla del todo bien vamos a ser poco puristas no porque hay muchas veces por no por no hacer las cosas bien se nos pasan lados los momentos vale tenemos un toque dos toques aquí se pasa un pelín tres toques cuatro toques cinco toques que está la línea que mejor aprovecha toda esa secuencia vale pues la estamos pasando aunque yo aprovecharse y me viniese a este otro punto vale también lo estamos pasando entonces hay que estar muy atentos hoy al cierre de naka porque puede ser muy muy positivo yo personalmente la pondría y porque porque donde más toques tiene la línea de tendencia esto vale para el rsi esto vale para cualquier indicador esto vale para los precios por supuesto fijaros como en esta línea ascendente un toque dos toques tres toques la perdió retesteó se vino abajo y con eso ya ha pasado ahora vamos a ver cuando llegue aquí y la de lo toque que pasa o en qué forma lo hace a mejor lo hace aquí arriba cuando lo toca vale ya veremos a ver de momento la cosa está está interesante está muy está muy bonito muy bonito o sea un protocol hnt chilis por aquí el chilis existe estos de los que bueno pues todavía no ha salido de ese primer bache porque ha sufrido bastante creo que en mi humilde opinión chilis bueno pues ha sufrido más de la cuenta entonces tiene que pasar esta zona para luego de toda esta una de currársela qué significa eso pues que bueno desde donde estamos pasar la significaría un 22% y ir a la zona pues donde están viendo muchas ya es un 221 sale queda bastante recorrido es interesante es interesante en tanto en cuanto bueno pues no te importe aguantar un poquito y pues ahí está es una oportunidad que yo creo que está ahí vale los slp es también un 573 ahí van haciendo su camino de momento no han salido de esa zona no lo han conseguido se han pegado varias veces contra ella lo que bueno son porcentajes muy ricos y muy altos vale y es el pero tiene digamos que está de otra manera vale digamos que slp podía ser este pívote de aquí su primera zona de guerrería y ahora está luchando con la segunda zona el momento que la rompa paz a 0061 y 0061 pues más o menos desde donde estamos significa para un bolsillo que lo haga de un 100% que no es moco de pago no es moco de pago ya no digo nada lo que puede ir al alza me gusta para trading se puede tradear pero muy atentos a las noticias de los axis porque claro ya sabes lo que hay directamente proporcional pero a lo bestia aquí los axis también subiendo un por ciento son casi un 6 así que bueno van van en proporción y 34 de lo mismo es decir desde el este pivote más bajo si somos un poquito ventajistas vale ahí tendríamos que ponerle para los axis y más o menos más o menos pues yo diría en esta zona no es yo creo que es más bien esta otra este pivote que hay aquí vale este toque este toque este toque este toque que es justo donde está peleando ahora vale siguiente objetivo lo tenemos más arriba que estaría aquí vale la catas toque toque zona de ruptura con toque toque y toque a la zona de 12 o sea que eres un buen pellizco muy muy rico htr también solana que también está en cartera anda por aquí otro 521 alza hoy me pasaba vax que alguien quería ver a vax vale pues solana está en una zona de resistencia fijaros qué la catas ahí está vale toque 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 nos fuimos al garete y ahora estamos ahí peleando con ello bueno pues vamos a juan si es que no me lo estaba cargando y estaba estaba puesta la línea vamos a quitarlo entonces vale porque la línea está puesta de me extrañaba medio ojo de que limpito me salió todo de repente si yo tenía que a sonar dibujado antes de salir disparado bien a vax a vax aquí andaba está en zona de resistencia está acumulando ahí muy bien claro dices que esta zona de acumulación dijo de un 5% un 6 ya claro y si sabe la tan chiquita es un 6 y siempre es que toda esta zona de acumulación es una zona de un 10% aproximadamente del valor en ese punto así que bueno pues fijaos que fue una resistencia 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 un soporte lo perdimos intentó retestear en esa zona y ahora estamos haciendo ese retest pasarla a la primera sería la leche si es difícil mucho mucho porque estamos súper sobre comprados tenemos aquí una zona de resi importante que ya dijimos un momento que la rompiese iba a ir to the moon y efectivamente así fue ahora nos faltaba y estábamos aquí abajo cuando cuando pasó eso cuando lo explique ahora lo que lo que le falta lo que necesitamos es que ven se venga atrás vale se venga atrás soporte en la zona de 30 30 y pico vale pues el tengo yo ahí se ha puesto a esa alerta ya veremos a ver vale entonces bueno no me enrollo más vamos a ver cómo va el día de momento no tiene mala pinta porque no tiene mala pinta y a mí es que me gustó bastante hay un algo que me gustó mucho dentro de que pienso que hay que corregir es esta vela esta vela que se hizo aquí abrazando estas dos y en una zona de soporte va volviendo a probarlo y con esta autoridad ostras que ayer se fuese hiciese ese pullback a la de cuatro horas como hemos visto y luego vaya al alza y la de hoy esté abrazando la vamos a ver cómo termina porque lo importante no es cómo está ahora sino cómo vaya a terminar es muy positivo me refiero para ir a por un punto de los 45 vale no para irnos más allá todo ya veremos a ver lo que quiere el mercado pero bueno lo dicho vale mucho ojo porque ese es como que nos acompaña y en estos días que en los cuales tenemos muchos distractores nos quedan 20 días para que en teoría se puedan aprobar esos 7 f pueden ser que se aprueben antes por ser que después pero lo dicho sabes una cosa que no pierde nunca lo que yo digo carta en la mesa presa es decir todo el dinerito que tú hayas acumulado que estoy acuerdo en tu bolsillo no en la gráfica en tu bolsillo para una oportunidad posterior es dinero que has ganado lo que tengas en una operación abierta todavía no es dinero que hayas ganado y una operación abierta se puede ir al carajo si no la vendes a tiempo igual que si no la compras a tiempo pero bueno esto lo que tenemos venga chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha gota y la guarda liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao